Esta es la cámara, ¿verdad? Mi nombre es Adriel Montanari y vivo en Pilar. En este momento trabajo como creador de contenido. Soy youtuber y además tengo una academia de música. Obviamente también hago eventos musicales. Suelo cantar mucho. Mi canal de YouTube comenzó siendo muy musical. Comencé haciendo covers y demás. Pero la verdad es que me empezó a ir bien y a dedicarme de lleno a eso cuando comencé a dar noticias sobre música y hacer reacciones acerca de realities televisivas. Me anoté en este reality alentado por todos mis seguidores de mi canal de YouTube. Y nada, espero poder reaccionar también a mi propia audición y compartirlo con mis seguidores. Qué mal salió. Y el anteúltimo entra, el anteúltimo y entra casi corriendo. Desafiante, desafiante absoluto. Qué fuerte, pobre. Hay que estar ahí, ¿eh? Y esperar. Tiene un look rock, ¿no? Pero está como nervioso. Sí, pero bueno, los otros tenían look rock y cantaron Luis Miguel. Es verdad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Montanari y vengo a cantarles esta canción. Se la dedico especialmente a mi mejor escuela, las calles del barrio Presidente Derqui. Y a todos ustedes me encantaría que puedan cantar conmigo. No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para mí Me pides motivos y una explicación Hay invitación Para no desterrar la hora y para siempre De mi corazón Puede votar el jurado Que así y así Y seguiré Vagando errante por tu piel No podré Ver todo de mí Mientras no olvide a esa mujer Y sigo clavo de sus besos Y sigo clavo de mis miedos Y sigo preso de mis miedos Y hemos llegado a un punto de inflexión En el que está obsesión Conmigo Y sigo clavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y hemos llegado a un punto de inflexión En el que está obsesión Y sigo clavo de mis miedos Y sigo clavo de sus besos